Considerando la necesidad ecológica de contar con una industria alimentaria de menor impacto ambiental, en el marco de las recomendaciones de la ONU y que en la dieta humana, las proteínas cumplen un rol fundamental relacionado con el crecimiento, la síntesis y mantenimiento de diversos tejidos del cuerpo humano. La investigación busca una opción de alimentación humano-animal mediante posibles nutrientes presentes en las plagas de los cultivos. Se realizó un análisis bromatológico, es decir, se realizó la composición química de un compuesto de las proteínas existentes en la adina del insecto citoprobo acerroelero y se determinó el porcentaje de proteína cruda presente en cuatro muestras de la ría. Se encontró que es un alimento rico en aminoácidos sin poder determinar si estos son de tipo esencial o no, además demostrando un promedio de 55,42% de proteína cruda. Los resultados obtenidos dejan la ventana abierta para poder pensar en modificar la dieta humana y animal transitando hacia el consumo de nuevas fuentes proteicas en un contexto de sustentabilidad. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.